¿Puede el amor redimir a un alma atormentada? Rediming 6, la cuarta entrega de la saga Los chicos de Tomen de Chloe Walsh, nos sumerge en una tormenta emocional donde el amor lucha contra la autodestrucción. En este intenso romance juvenil, Joilin se encuentra al borde del abismo, luchando contra sus demonios internos y un entorno tóxico que amenaza con destruirlo todo. Ifa Molloy, determinada a salvar al chico que ama, se adentra en un mundo que no comprende, guiada únicamente por su corazón. Los temas centrales de adicción, trauma y redención se entrelazan en una narrativa cruda y visceral que no teme abordar las consecuencias dolorosas de estos problemas. La novela nos transporta a un escenario claustrofóbico donde la presión familiar y las circunstancias adversas ponen a prueba la relación de Joy y Ifa. Walsh no escatima en intensidad, un embarazo inesperado y un intento de violación añaden capas de complejidad a una trama ya de por sí turbulenta. Con más de mil páginas, Ridimin 6 promete ser una montaña rusa emocional que explorará los límites del amor y la capacidad de redención. La frase Voy a salvarte, 6 encapsula la esencia de una historia donde el amor se convierte en una misión de rescate. ¿Lograrán Joy y Ifa encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? ¿O sucumbirán ante el peso de sus propios demonios? Walsh nos invita a un viaje desgarrador pero profundamente humano que sin duda dejará a los lectores exhaustos y ansiosos por más.